50 sombras de Grey me ha regalado la parienta y quiere que me lo vea, que me lo estudie y que me lo aprenda me ha dado 5 días de plazo pa' que me aprenda ese tocho que al libro no huela nuevo, huela una mezcla entre huevo y chocho así llevo una semana enganchado al libro, estoy inhumano lo bueno es que ya aprendí a pasar a soja con una mano esta noche lo terminé, me llamó mi esposa y me dijo vamos corre y llévame pa' la cama, muéstrame lo que ha aprendido la cogí, la barra de la cama y me fui de puta con mi vida